de la retrocompatibilidad de playstation 4 en playstation 5 es la prioridad de sony nada que comentar sobre play 1 play 2 play 3 cuidado que esto es un poco como los moncherry que tú te piensas que eso es de chocolate y lleva licor de polla dentro cuando eres un niño cuando te comes el moncherry y dices que es esto y es como un sabor que te sorprende me sigue pasando ahora vale entonces ahí es donde está la vaina pero tampoco quiero parecer haters ni mucho menos al revés pero lo más importante creo que es playstation 4 ahora mismo para retrocompatibilidad si no vas a sacar ahora también de play 3 y de play 2 me refiero que el foco esté en play 4 me parece bien porque es lo principal la gente se va a comprar play 5 y probablemente most likely venda la play 4 para comprarse la play 5 claro efectivamente y que estamos recordemos en época de remasterizaciones entonces no creo que les interese dejar jugar a play 1 y a play 2 y a play 3 cuando los están remasterizando todos y además en el ps now tienes una compilación de juegos antiguos bastante grande a ver de todas formas sí que es verdad que va a haber juegos cross gen como yo probablemente de las tofas 2 ghost of tsushima yo creo que pues muchos de los títulos que aparezcan ahora final de generación obviamente van a van a ser cross gen no oficialmente hasta que no se lance la consola y ya haya un poco de cool down de decir cuando voy a sacar de las tofas part 2 yo mira una apuesta ahora david hombre el remaster tardó en salir en en play 4 sí pero como un año no algo así no es la mente entonces yo digo apuntad esto este clip lo podéis guardar que lo guardo yo creo que para el e3 del año que viene playstation 3 o whatever 3 van a anunciar coming this this holiday for playstation 5 the last of us part 2 en 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 mejorado remastered en hans con plan con más partículas y más de todo a los gta a los gta a los gta en hans en hans a los humanos correcto pero bueno el gta tardó un año o así a ver tampoco a mí no me parece tampoco mal que decir es un juego que estaba planteado para playstation 4 lo sacas ya lo sacas que si tienes el gta en play 4 te lo regalan en la 5 sí y cuando no 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 te lo regalan bueno si se supone que si lo has comprado gta online el gta online gta online es verdad es verdad es verdad it's true no te no te rayes pero si me piden más de 30 pavos te juro que no lo voy a comprar el primer día te comprarás el tercero sí el primer día lo juro que no lo compro te prometo pero bueno eres un rebelde totalmente david sabe la estantería que hay de play 3 me enamorado la estantería que hay de play 3 necesita darle uso y yo la verdad es que sí que agradecería muchísimo 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 que hubiese play 3 play 2 y play 1 en la playstation 5 sería probablemente la mejor consola ever vanegger al menos desde luego la mejor consola sony sin duda absoluta a ver supongo que eso lo pueden hacer también con actualizaciones después al fin y al cabo claro al final sabes no pero ya está haciendo la pelota rockstar para el código pero escúchame vanitas ha dicho algo que tiene toda la razón con el playstation now a lo mejor se les ocurre tirar por ahí para el tema de de juegos de play 1 play 2 y play 3 ya pero en el playstation now no están mis discos sabes y ya lo sé pero en la estantería y sabes cuando lo puedo jugar el problema si lo meto tendrían que poner todos los juegos y sería demasiado creo yo no sea los más llamativos los que más vendieron igual que están haciendo claro formas y el lollipop chainsaw de capcom que lo quiero jugar por ejemplo es que si tienes esos juegos pues estaría bien poderlos jugar en la consola es que sería la hostia así era hostia yo el sueño de que sea retrocompatible tan atrás como como hasta donde alcanza la vista bueno hasta donde alcanza playstation hasta donde alcanza la play y simba ah 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 ah